Buenas chavales, bienvenido a Vídeo Rota a la Crisis. En el día de hoy os quiero presentar Bitgold. Bitgold es una plataforma muy por el estilo pues a Paypal, a Neteller, a Paisa, pero en vez de operar con las divisas tradicionales como son las monedas, el euro, el dólar y todo eso, va a operar con oro. Esta plataforma es muy nueva, se está empezando a dar a conocer ahora y ha sacado una promoción que la verdad es que está realmente bien, en la que por cada registro nuevo que hay en la página, o sea, yo por registrarme simplemente voy a recibir 0.25 gramos de oro que actualmente están entre 8 y 9 euros y también si yo invito a otra persona le van a dar a esa persona 0.25 gramos de oro y a mí otros 0.25, ¿vale? O sea, es una promoción muy buena que tenemos que aprovechar actualmente porque no sabemos cuánto va a durar. Actualmente estaba en todo el mundo y poco a poco la están quitando de algunos países. Así que en este vídeo os voy a decir cómo nos vamos a registrar en la página para recibir nuestros 0.25 gramos de oro y luego vosotros según de qué país seáis pues ya me iréis comentando si habéis recibido esa promoción o no la habéis recibido. En la descripción del vídeo iré poniendo pues España si es válida la promoción actualmente, en México si es válida la promoción, en Canadá si es válida la promoción. Poco a poco en la descripción iré actualizando los países que siguen en vigor esta promoción y los países que no. Así que estar atentos también en la descripción del vídeo para saber si esa promoción sigue en marcha en tu país. Aunque no siga la promoción, recomiendo registrarse en esta página porque poco a poco está creciendo mucho y poco a poco la vamos a ir viendo en todas las páginas. Vamos a poder transferir dinero a otras personas, vamos a poder tener el oro almacenado en unos países sin ningún costo, también vamos a poder tener una tarjeta que nos van a enviar a casa para pagar por comercios. O sea, tiene unas cuantas opciones muy buenas, ya os digo que la página es realmente nueva, ha salido hace muy poco y poco a poco se está dando a conocer. Simplemente os voy a decir cómo registrarnos, cómo vamos a solicitar nuestros 0.25 gramos de oro. Ya os digo que la promoción no sé cuándo acabará, pero actualmente está en vigor. Para recibir los 0.25 gramos de oro tenemos que entrar a la página a través de un link de referido, ¿vale? Si entras a la página sin link de referido no vas a recibir esos 0.25 gramos de oro. Así que en la descripción del vídeo os dejo un link donde pincháis y vais a la página de Bitgold. Pincháis, vais a la página de Bitgold y lo único que tendríais que hacer es crear una cuenta. ¿Cómo vamos a crear una cuenta? Pues mira, aquí te pone, tienes que poner tu dirección de correo electrónico, tu contraseña. Yo no lo voy a poner porque ya tengo una cuenta y solo se puede crear una cuenta por persona, ¿vale? Pero luego entraré en mi cuenta para que veáis el oro que ya he recibido, que ya me lo han aprobado y para que veáis que he invitado ya a una persona y ya he recibido también los 0.25 gramos de oro. Ya os digo que la promoción actualmente estaba para todo el mundo y poco a poco la están quitando por diversos países. Vosotros cuando hagáis esto ya me diréis de qué país sois y si habéis recibido esa promoción para en la descripción del vídeo actualizar esa información y poco a poco para las personas nuevas que vayan entrando saber si van a participar en esa promoción o no van a participar, ¿vale? Pues lo dicho, pones tu dirección de correo electrónico y la contraseña y le das a crear cuenta. Una vez hecho eso te va a llegar un email al correo para verificar tu correo, pues pincharías y vas a aparecer en otra pestaña. En esa pestaña tienes que poner tu número de móvil, te enviarán un código al móvil y lo único que tienes que hacer es verificar tu móvil. Una vez verificado tu móvil vas a tener que rellenar tus datos personales, así como tu nombre, dónde vives, cuál es tu ciudad, tu país y un poco de información básica sobre ti. Y después tenemos otra pestaña donde tenemos que enviar nuestro documento de identidad. ¿Por qué hacen esto? Porque es una empresa donde vamos a tener dinero metido, ese dinero va a estar respaldado por oro y también lo hacen por la nueva promoción que han sacado. Porque imagínate que coge una persona, se crea 4 o 5 cuentas y recibe 0.25 gramos, 0.25 gramos en las 5 cuentas. Lo hacen para saber que son personas reales las que se están registrando. Así que nos piden pues esa información para saber que eres una persona real. Yo voy a entrar en mi cuenta y vais a ver un poco la cuenta por dentro y donde aparece el oro que nos van a regalar. Vale, voy a pinchar aquí en la opción de Regístrate, me va a salir para entrar en mi cuenta. Le voy a dar a recordar contraseña y que sólo puedan entrar a la cuenta de Bitgold desde este ordenador. Esto es importante para que otra persona no pueda entrar en tu monedero, por así decirlo, y te pueda quitar el dinero. Es otro pequeño método de seguridad, aparte de todos los que ya tiene. Vale, yo voy a poner aquí ya mi correo y mi contraseña. Vale, le voy a dar a registrarse y entraría a mi cuenta. Nada más entrar en nuestra cuenta pues vemos aquí pues una serie de ciudades que estas ciudades, por así decirlo, son las que van a almacenar el oro de la empresa. Por almacenar nuestro oro no nos van a cobrar nada. Por ejemplo, yo actualmente tengo en Toronto 0.50 gramos de oro por mi registro y porque he invitado a una persona, vale, y el día de hoy me han asignado 0.25 gramos de oro ya que he invitado a una persona. Si bajamos un poco más, pues aquí me pone que yo me he registrado el día 16 de mayo a través de esta persona. Pues el referente bonus OLK8JK es la persona que me ha invitado a esta empresa y gracias a esa persona, a su link de referido, he recibido 0.25 gramos de oro que equivalen a 8.61 euros. Este precio, deciros que puede variar, o sea, que si por ejemplo dentro de una semana sigue esta promoción y el oro pues ha subido o ha bajado, pues nos darán más o menos dinero. Por ejemplo, hoy he invitado a una persona y en vez de 8.61 tengo 8.75, o sea, ha subido 14 céntimos el valor del oro. A vosotros cuando entréis y si en vuestro país está esta promoción, pues os pondrá aquí pendiente y más o menos en 24 horas, os lo van a confirmar. Cuando tengáis el saldo confirmado, yo os recomiendo guardar este saldo porque dentro de poco van a poner una tarjeta física, pedir esa tarjeta y luego con esa tarjeta podríamos ir a un cajero y sacar nuestro dinero o podríamos ir a cualquier negocio o comercio y pagar lo que queramos. Es por así decirlo, como una tarjeta normal donde podemos pagar en cualquier comercio, ¿vale? Pues lo he dicho, cuando te registres y en tu país sigue en vigor esta promoción, que sepas que te vas a ir aquí. Cada vez que invites a una persona también te va a salir aquí, aquí te va a salir el total del dinero que tienes y aquí te va a salir el total de oro que vas consiguiendo. ¿Cómo vamos a invitar a una persona para que se registre y ganar 0.25 gramos de oro? Pues mira, si subimos aquí arriba, aquí tenemos como un corazón que nos pone invitar amigos si pinchamos y como nos pone aquí invitar amigos a Bitgold y ganar oro real. Yo cuando empecé a conocer esta página, esto no me lo creía y he estado prácticamente una semana estudiando bien la página, estudiando a los creadores, quién la ha fundado y deciros que esto es totalmente real. Que sepáis que Paypal cuando se inició también dio una promoción, no sé si fueron de 5 dólares, para darse a conocer. Cuando ya se empezó a dar a conocer y ya la conocía prácticamente todo el mundo, ya quitó esa promoción y ya empezó a trabajar con normalidad. Pues como te pone aquí, pues eso, por cada persona que vas a invitar, vas a recibir 0.25 gramos de oro, que equivalen actualmente a 8,78 euros. Ya te digo, según el valor del oro en cada momento, te darán una cantidad u otra. Como visteis a mí me dieron 8,61 euros, pero pues en estos 4 días habrá subido el oro y actualmente los 0.25 gramos equivalen a este valor. Como os he dicho, aquí tenemos nuestro link de referido, que lo podremos poner en nuestro blog, en nuestra página web. Si hacemos un vídeo como estoy haciendo yo, ponerlo debajo para que pinchen y entren a la página a través vuestra. Y luego aquí tenemos, pues para invitar a gente en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Simplemente tendríamos que pinchar. Y aquí podríais poner un poco lo que os estoy comentando yo, para que cuando una persona vea esto en tu muro de Facebook y si le interesa, pincha y entra en la página, si está en un país que actualmente sigue en vigor esta promoción, pues ganarías 0.25 gramos de oro, ¿vale? Simplemente es eso. Y lo mismo podría hacer con el Twitter y con LinkedIn. Voy a cerrar. Aquí tenemos otra opción que sería enviárselo a través del correo electrónico. Y aquí tenemos otra opción que sería enviárselo por mensaje, ¿vale? Así de sencillo. Luego aquí tenemos los amigos que se van uniendo a través de nuestro link de referencia, los referidos que vamos teniendo y el oro que hemos ganado a través de todos esos referidos. Yo actualmente tengo 0, pero se me tenía que asignar el referido que acabo de crear, ¿vale? Respecto a la página, vamos a cerrar esta ventana. Aquí arriba tenemos a lo que está actualmente el precio del gramo del oro en euros. También podemos cambiar la moneda a la moneda que queramos, por ejemplo, dólares y nos pondría, pues a cuánto está el gramo en dólares. Como nos pone aquí que el oro refleja el precio en tiempo real. O sea, si invitaríamos a cuatro personas y estamos en un país que sigue vigente esta promoción, pues ganaríamos de cada persona, voy a ponerlo en euros, pues ganaríamos por cuatro personas 35,13. Porque por cada persona nos dan 0.25 gramos de oro. Luego, ¿qué tenemos que hacer con ese oro cuando vayamos recibiendo dinero? Yo, por ejemplo, tengo actualmente 17,56. Aquí tendremos la tarjeta de débito que la van a poner dentro de poco. Ya haré vídeos de cómo solicitarla, cómo retirar nuestro dinero y todo eso. Y aparte de esta opción, también podremos retirar nuestro dinero en oro. Nos enviarán el oro a casa. También podremos retirar el dinero a través de transferencia bancaria y a través de bitcoins. Si vamos aquí a la opción que está en amarillo, en Redem, pinchamos. Aquí tenemos las opciones. A través de transferencia bancaria, a través de la tarjeta de crédito que actualmente no está disponible, a través de oro. El mínimo para retirar el dinero a través de oro son 10 gramos y nos cobran 25 dólares por cada retiro de oro. O sea, que yo recomiendo en vez de retirar el dinero a través de oro, retirarlo a través de transferencia bancaria o con la tarjeta o con bitcoin. Que esta opción estará también dentro de muy poco. Luego también tenemos la opción de traspasar fondos, como os he dicho, a otros usuarios. Que esto sería aquí en SendPainment. Pincharíamos en SendPainment. Y aquí tendríamos que poner simplemente el email de la persona a la que le queremos enviar el dinero, ¿vale? Y cuánto dinero le queremos enviar. Simplemente le daríamos a enviar el dinero y ya esa persona recibiría ese dinero. ¿Sobre esta página explicaros más cosas? Pues yo creo que pocas cosas más os tengo que explicar. Ya sabéis cómo nos tenemos que registrar, que nos piden el email, el teléfono móvil, nuestros datos básicos y nuestra tarjeta de identidad. Eso lo hacen para saber que somos una persona real. Actualmente, como os he dicho, la promoción de 0.25 gramos de oro sigue en vigor, pero no sé exactamente en cuáles países la están quitando. Así que me gustaría que una vez os hayáis registrado, pongáis en los comentarios, pues sois de España y sí que me han dado la promoción. O soy de Canadá y sí que me han dado la promoción. Soy de Argentina y sí que me han dado la promoción. Soy de Perú y no me la han dado. Para poner en la descripción de este vídeo, pues en según qué países, si sigue en vigor la promoción o si no sigue en vigor. Aunque no siga en vigor, yo os recomiendo tener una cuenta Bitgold porque la van a empezar a añadir por muchos sitios y porque simplemente por el hecho de traspasarnos saldos entre unos y otros está muy bien. También para las personas que quieran disponer de oro, que sepáis que si vamos aquí a Overbill, estos son los países en los que vamos a poder tener almacenado nuestro oro. No nos cobran ninguna comisión por tenerlo almacenado y por la compra de oro nos cobran simplemente un 1%. Pues en este vídeo simplemente quería que conoceríais la plataforma de Bitgold para los países que sigue vigente esta promoción. Aprovecharla al máximo, invitar a todos los amigos que queráis porque ya habéis visto, yo simplemente por mi registro y por invitar a una persona ya tengo 17,56. Imaginaros si invito a 50, el dinero que se puede conseguir. Cuando esté la opción de la tarjeta de crédito ya retiraré mis ganancias y poco a poco ya iré haciendo más vídeos para que sepáis cómo funciona todo. Pues por hoy nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, aprovechar la promoción al máximo y ya sabéis, si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros para saber cuándo subo los vídeos y me ha ayudado mucho que le deis ese dedo que está para arriba. No os cuesta nada y me hacéis un favor del copón. Pues nada, hasta otras chavales y a cuidarse. ¡Venga! ¡Venga!